Comienzan a prepararse. Por fuera están girando la curva. El tercero Espectina. Cuarto Arabian Story. Quinto a cabeza Viento Blanco. El sexto lugar para Mikono. En el último Sesamoide. Entrando a tierra derecha. Dangerson. Medio cuerpo aumentó un cuerpo. Segundo Rayo Veloz. El tercero para Espectina. Cuarto Arabian Story. Quinto se ubica Sesamoide por Ropal. Sexto lugar Viento Blanco. Último Mikono. Último 200 a corta distancia Rayo Veloz. Dangerson mantiene tres cuartos cuerpos sobre Rayo Veloz. Viene atropellando Sesamoide. También atropella a Mikono en los últimos 100 metros. Dangerson sigue en el primer lugar. Segundo Rayo Veloz. A un cuerpo el tercero. Es para Sesamoide. A corta distancia Rayo Veloz. Igualó a Dangerson. Es estrecha la llegada. El tercero lo define en Mikono con Sesamoide. El quinto para Espectina. En el sexto Arabian Story. En el último Viento Blanco. Estrecho el primer lugar.